¿Quieres hacer vídeos verticales para TikTok, Reels de Instagram, YouTube Shorts o lo que sea que esté de moda ahora en formato vertical? Quédate que te enseñaré a hacerlo en Filmora 11. Si no tenés el Filmora 11 y tenés una versión vieja como el X, descárgalo gratis en la descripción. El tema empieza cuando abrimos el Filmora. Cuando abrimos el Filmora nos va a salir este apartado que dice Relación de Aspecto, allí vamos a seleccionar 9.16 vertical y le damos a crear nuevo proyecto. Si ya tenían un proyecto abierto también pueden hacer lo siguiente, ir a Archivo, Configuración del proyecto y en Relación de Aspecto seleccionan lo mismo, 9.16 vertical. Ahora lo que pueden hacer es acomodar el clip en su vista previa casi sin ocupar el total de la pantalla, luego seleccionarán el clip, lo copiarán, seleccionarán la pista de abajo y lo pegarán. Hacemos doble clic sobre el clip de abajo y ahora se ocupan con este video el total de la pantalla. Y le dan a OK. Se irán a la pestaña de Efectos y allí buscarán algún efecto, el que mejor les quede y más les guste, yo agregaré este. Pueden presionar doble clic sobre el clip al que le pusieron el efecto de fondo y se irán a la pestaña de Efecto y pueden editar las propiedades o configuraciones del efecto. Pueden presionar este botón también para renderizar la vista previa y que no les vaya laggeado el video. Aclaro una cosa, el utilizar esta función provocará que se renderice el video, pero a su vez también le baja la calidad a la imagen al momento en que lo vean, esto no sé por qué pasa pero al menos así funciona en Filmora 11. Bueno como ven a mí me quedó así, ahora solo le darán a Exportar y si lo tienen configurado como enseñé en este video que aparece en la tarjetita, solamente le cambiarían el nombre y le dan a Exportar para que se guarde su video editado. Aviso que si no lo tienen configurado puede que no les exporte bien así que vean el video si no entienden algo. Como ven este es el resultado, listo para subirlo a TikTok XD. Gracias por ver y si le sirvió me ayudaría muchísimo si se suscribiesen y dejasen su me gusta, nos vemos en la próxima, chao. ¡Gracias!